Hablar de Racing, el puntero del campeonato, ayer ganó un partido, la verdad, de esos que hay que ganar, esos importantes. Puso en la cuerda floja al Pampa-Viaggio. Puso lo que había que poder. La gente de San Oneso está muy disconforme con Viaggio, una pena, al menos me parece mal técnico. Pero bueno, no se le están dando los resultados y yo creo que la gente de San Oneso dijo basta. Tengo buenas noticias. Se va al Pampa-Viaggio. No. ¿Cuál? Lesionó Solari. ¿A gusto? ¿A gusto? Sí. Ah. Yo creo que hoy igual el sostén de Racing se llama Lisandro López y Guillermo Polo Fernández. El representante va a ser Polo Fernández. Yo creo que sí. Yo creo que Racing tiene material para hoy. Sele justo al puntero del campeonato, si bien contra Boca y contra San Martín de Tucumán tuvo dos traspies. Pero jugando bien igual. No, San Martín de Tucumán no jugó bien. Contra Boca sí. Contra Boca no mereció Boca, no mereció empatar. Es más, si Racing iba 4 a 0, estaba bien. Por eso digo, contra Boca. Martín de Tucumán no jugó bien, además, merecido, 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 sobre todo. Sobre todo por el juego de Taka-Bieler. ¿Qué equipos complicados son los de Tucumán para los de Avellaneda? Sí, sí. Es verdad. Después hablaremos. ¿Por qué? Recto anterior del miembro derecho. ¿Qué fue? ¿Garró? Sí. Y si es contra altura, deja. O sea, si no lo traigo. Pero es un justo puntero Racing, eh. No hay que dudarlo. No hay que dudarlo por más que a mí todos saben públicamente que no me agrada el técnico de Racing. Ahora, los goles que se pierde en el primer tiempo de San Lorenzo es tremendo. La cantidad de chances para liquidar lo que tuvo. ¿Qué pasó con Mouch en un momento que lo vi, que salió puteando? No sé. No sé bien qué pasó. Porque yo en un momento vi que salió, que hubo una polémica ahí. No sé. No lo pude ver bien, la verdad. No, no sé bien qué pasó. Todos decían que el técnico que dice acá, el compañero, no ganaba los partidos importantes. Y lamentablemente nos cayó a todos porque ganó un partido muy importante. A un segundo tiempo que... Perdón, González. No, está bien. Sacó chapa de candidato. Hace rato que la viene sacando. Yo le dije a un conocido hinchado de Racing, cuando quedaron afuera con River, para mí son candidatos ahora del campeonato. Porque River, Boca, están con el tema de la Copa. Bueno, es un momento independiente. O sea, lo veía este Racing y con Lisandro López, que la verdad es un jugador fantástico. Racing juega ahora con Newells el domingo a las 17.45. Y después juega con, ya te voy a decir, con gimnasia acá. Bien. Para mí, lamentablemente, o sea, para mí, Checho Codet, o sea, podemos tener, bueno, unos colegas como Emy puede tener unas diferencias. Para mí es un gran técnico. O sea, que lamentablemente está haciendo un buen trabajo. Yo sabía que a mí Codet me toca, en este caso, lo voy a decir, lo voy a decir sin miedo. A mí me toca la fibra, la fibra del hincha, no la del periodista. Cuando Codet, vos lo ves contra River y lo ves, y bueno, y sí, y ja, ja, Marcelo. Cuando juega contra Boca, es la reencarnación del diablo. Ya sé que le robábamos una final cuando era técnico de central, yo lo entiendo. Está bien. Pero eso no va por la final de central, muchachos. Codet odia a Boca, por más que en un mar de fondo, con el pelo largo, que parecía Rafael Acarral, dijo que él era hincha de Boca. Tengo el audio de YouTube. Tenía el pelo largo, era jugador del platense. Parecía Rafael Acarral, su mejor momento. Dijo, yo soy hincha de Boca. Bueno, está bien. Gallardo era hincha de San Lorenzo, ya lo sabemos. Igual que había el chilencha de River, bla, bla, bla. Pero bueno, yo no niego que el chacho sea un buen técnico. Es un buen técnico, pero... Hace cosas que a mí no me van. No, no me van. No, está bien, pero para mí... Para mí, más que nada, a Boca hay otro equipo que siempre le quieren ganar. Sí, sí. Que es uno de los cuadros de Rosario. A él me va a ganar. El Bancin hoy es el justo puntero del campeonato, no hay que roberlo. ¡P Destino! ¡ РSCI realized that people generated ablock. ¡No hay que roberlo!